Elizabeth habla luego de que se diera a conocer su separación con el actor William Levy. Si quieres enterarte de todos los detalles, quédate conmigo hasta el final del video. Bienvenidos a Famous Clause Up. A tan solo unos pocos días de que se diera a conocer por lo que están pasando William Levy y Elizabeth Gutiérrez, la actriz habló sobre los rumores que siempre ha existido en torno a lo que era su relación de casi más de 20 años. Elizabeth abrió su corazón y habló sobre las cosas que no han sido ciertas, que se han dicho sobre esta relación con el actor. En el podcast de Erika de la Vega, Elizabeth se pronunció acerca de un libro que se publicó en el 2017, lo escribiría Jackie Bracamontes, donde se habló del segundo embarazo de ella, el cual se dio cuando William Levy grababa la telenovela Sortilegi. Allí Elizabeth diría que gracias a Dios no tiene ninguna necesidad de amarrar a un hombre porque en el libro sale esto. Al mismo tiempo, la actriz dijo estar muy desilusionada por la persona que escribió el libro, pues ella la tenía en alta estima, la admiraba. Elizabeth creía que era una buena persona y una buena mujer, pero conoció el otro lado de esta persona y piensa que cuando una mujer habla mal de otra es una actitud desagradable. Elizabeth Gutiérrez siguió afirmando que le parecía como fuera de lugar que tocaran el tema de su maternidad y decir que ella se había embarazado porque sí, porque quería amarrar a William Levy. La actriz siguió expresando que con el paso de los años, tal vez Jackie ahora entiende un poco mejor las cosas y dice que cuando uno tiene una familia, ves el valor que posee, pero esta persona en ese momento no contaba con una y a lo mejor por eso no sintió que estaba afectando a una familia con lo que escribió. Así mismo Elizabeth dice que si ahora a esta mujer le sucede lo mismo que hizo, pues no le va a gustar. Mientras Elizabeth hablaba con Erika, se notaba un poco tensa por lo que estaba hablando de su vida privada con el actor, ya que eran cosas que nunca pues había hablado. En el podcast de Erika de la Vega también mencionó algo sobre su relación con William Levy, pero lo único que comentaría es que todos los días que pasan se debe tomar una decisión y que el tiempo pasa y pasa y las personas pues nunca se aferran a nada, que lo único que se hace en el día a día es solo disfrutar el momento, pero en realidad nadie sabe lo que pasará el día de mañana y menos en una relación que inició desde muy temprano. Pero bueno, esto sería la información que daría a conocer Elizabeth en ese podcast, cosas que nunca había mencionado, de lo que se hablaría de su relación mientras estuvo con el actor William Levy. Si te gustó el video del día, dale like, suscríbete a nuestro canal para que no te pierdas de nuestro contenido, subimos información todos los días, activa la campanita para que te lleguen todas nuestras notificaciones y veas los videos de tus famosos favoritos. Y síguenos también en la red social de Facebook, esto fue Famous Clouds Up. Muchísimas gracias por haber llegado y acompañarme hasta el final. Nos vemos en un próximo video.